Muy buenas gente, que tal, aquí Gambito, un nuevo video para el canal y que os traigo hoy gente, bueno pues hoy vamos a hablar de Thor, hoy vamos a hablar en general de Thor Raskwaskard y también del arquetipo de buscarse esbirros, sabéis que en estas últimas semanas lo que hemos ido trayendo son arquetipos específicos, vale, para que podáis, bueno, pues ver un poco, montar decks ya muy específicos y tal, hemos visto a Miss Marvel con el arquetipo de buscarse planes secundarios, hemos visto a Viuda Negra con las planificaciones, que al final es la heroína quizás la única o si no es la única al menos la más apropiada para jugar con las planificaciones y hoy le toca a Thor, entonces bueno, pues a Thor le viene muy bien el arquetipo de buscarse esbirros y es lo que he traído, vale, ¿qué ha sucedido? Que durante este testeo y durante, bueno, el proceso de tratar de encontrar la baraja ideal para Thor, me he encontrado con bastantes complicaciones, con el rasgo Asgard y con el propio arquetipo de buscarse esbirros y demás, siento que en general es probable que este arquetipo o que algunas cartas en particular, vaya mucho mejor en multijugador que en solo, entonces bueno, va a haber variaciones, es posible que Thor después de este vídeo, o bueno, después de este proceso de estas semanas buscando el deck ideal, me he dado cuenta de que es posible que Thor sea uno de los héroes que más puede llegar a cambiar su deck de tenerlo en solo a tenerlo en multijugador, porque en multijugador hay cartas que le vienen muy bien, pero que en solo no valen absolutamente para nada, entonces bueno, vamos a ir empezando, antes de nada, a mí me gustaría que Fantasy Flight Games me mirara a los ojos, que Asmodee me mirara a los ojos y que me respondieran a esta pregunta, chicos, ¿por qué odiáis a Bill? O sea, ¿alguien me puede explicar por qué el pobre Bill está en liderazgo? O sea, ¿por qué es la única carta de rasgo Asgard que tenemos fuera de agresividad? Mirad, mirad todo este rojo, y cartas que aún no estáis viendo, que vamos a revisar con el vídeo de hoy, pero además mirad, después de que Bill Rayos beta, ataque y derrote a un esbirro, quita dos de amenaza del plan principal. Esta carta vendría genial para derrotar esbirros, pero genial, porque te ayuda a, bueno, en una de las partes que más flaquea este deck, que es en el hecho, o este arquetipo, que es en el hecho de controlar la amenaza. Y el pobre es el único Asgardiano de todo Marvel Champions que no se puede jugar en agresividad. Porque hay otros que son básicos, como Händel, pero bueno, al ser básico lo puedes incluir. Pero al pobre Bill lo odiáis. ¿Por qué odiáis al pobre Bill? En fin, en fin, pobrecillo, pobre Bill. Rezad por Bill esta noche, gente. Exactamente. Bueno, vamos con el deck, fuera ya un poquillo las coñas, y vamos un poco a repasar y por qué he decidido el deck que he decidido. A lo mejor alguna copia puede cambiar de aquí al miércoles, que os traeré la partida de Thor. Que, por cierto, traigo partida de Thor contra Cancon. ¿Cómo se llaman? Los Argonautas, ¿vale? Que son dificilísimos, son todos esbirros de élite. O sea que si logramos superar ese escenario, yo creo que este deck está más que superado, ¿vale? O sea, está más que testeado. No siempre le he ganado en las últimas partidas que he revisado, que ya un poco tenía la lista definitiva, no siempre le he ganado. A veces me gana siempre, normalmente, por amenaza. Y es complicadete. Es complicadete, es un escenario donde los esbirros son súper duros. Son, bueno, yo os dije, todos de élite y es bastante complicado. Os diría que incluso Can con Argonautas, si no está a la par, o sea, depende de tu deck, ¿vale? Depende mucho del deck con el que vayas para enfrentarte a ese escenario con Argonautas. Pero, os diría que según el deck que llevéis, es posible que os sea más difícil ganar a Can en normal con Argonautas que ganar a Can con el conjunto de encuentros modular recomendado, que es el de temporal en experto. O sea, de verdad, son bastante durillos y suben bastante el nivel, porque además no son una o dos cartas, son un montón de cartas, ¿vale? Entonces, bueno, va a ser durilla la partida del miércoles, no sé si la ganaremos, espero que sí, pero no siempre se gana, ¿eh? Y nada, vamos a meternos ahora en faena. Primero, vamos a revisar un poco el deck y luego os digo cuáles son las razones de por qué he desechado todo este abanico de cartas que tenemos en agresividad, que podrían ir bien tanto en el raso escarp como en el arquetipo de buscarse esbirros, ¿vale? Lo primero que he tratado de hacer cuando he querido traer un deck de Thor, al principio he empezado a testear sin Valkyria, ¿vale? Porque aún no me había llegado el pack y un poco estaba buscando la fórmula. Una vez que llegó a Valkyria y que trajo cartas como Trog o, bueno, alguna más que luego veremos cómo resolver el problema de golpes y demás, cuando llegó ella, lo que traté de hacer es un tribal de Asgard, ¿vale? Que todo fuese asgardiano, que estuviese el Bifrost para buscarse aliados, poder meter todos los aliados de Asgard que hay en el juego, excepto el pobre Bill, poder meter, ¿dónde está? Salón de los Héroes, que es de Asgard, alguna cosa más, ¿no? Bueno, los aliados ya lo dije, Thor, Jane Foster, Jambor, o sea, un poco meter todo lo que tiene que ver con Asgard y tratar de hacer pues algo súper temático también y que sea bonito de ver, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que a Thor le sucede un poco como Valkyria, no le vienen nada bien los aliados y es un problemilla, la verdad. Lo que más te va a interesar siempre con Thor es pegar con él y poder prepararlo, si puedes, ¿vale? Pero los aliados tampoco son aliados que se caractericen por intervenir muy bien, no sé, el mejor aliado quizás sea Thor y con Thor no lo puedes jugar, a Thor Odinson, entonces pues tampoco, ¿vale? O sea, todos ofrecen mucho daño, Valkyria ofrece mucho daño, Thor ofrece mucho daño, está Thor también ofrece mucho daño, ¿dónde está? O sea, Gendal también hace mucho daño, Troj hace más daño que interviene y el gran problema o el gran debe que tiene Thor no es hacer daño, el daño ya lo hace muy fácil él, el gran problema que tiene es la intervención. Entonces creo que, bueno, al final por una serie de cosas que vamos a ir viendo no funciona, ni Thor ni... Al menos Valkyria no la tengo testeada, ¿vale? No la tengo al menos al nivel al que tengo a Thor, entonces cabe la posibilidad de que me equivoque, bueno, también cabe la posibilidad de que me equivoque con Thor, pero bueno, en principio ninguno de los dos es bueno con aliados, entonces pues ya lo siento mucho, pero nos vamos a quedar sin el deck tribal de Asgardianos, o sea, lo podéis hacer, pero ya os digo ahora que no es muy competitivo. Entonces, ¿qué he decidido hacer? Primero, hacer full intervención, gente. Es un deck que sufre muchísimo con la intervención, no sé si a lo mejor es porque en el escenario el que más lo teste es con Khan y Khan mete bastante amenaza, porque aunque te ataque, mete amenaza al plan, entonces es bastante complicado, pero tienes que ir a full intervención. Este es un deck que todas las cartas, al final, siempre necesitaba más capacidad de intervención. Y no es tanto porque, ¿cómo decirlo? No lleves suficientes copias, sino porque, o sea, tienes que tener siempre en la mano alguna manera de poder quitar amenaza, siempre, y entonces tienes que meter un montón de copias en ese aspecto, ¿no? Entonces, llevamos tres copias de defender los nueve reinos, que es igual que buscando problemas, te buscas un esbirro, bueno, no te lo buscas, que eso es un gran debe. Uno de los grandes problemas que tiene este arquetipo es que no te buscas esbirros, ¿vale? Lo tienes que ir descartando hasta que te aparezca un esbirro. Y eso, en relación al arquetipo que se busca planes secundarios, es una gran desventaja, súper grande. Además, sobre todo en solo, porque es una pérdida de control de la situación muy gorda, porque no eliges tú quién sale, ¿vale? Entonces eso ahí es bastante complicadete. Tenemos tres copias de esto. He puesto solo dos buscando problemas, porque creo que considero que con cinco copias de una misma carta, realmente son la misma, es quitar tres de amenaza a cambio de buscarse un esbirro, está bastante bien. Además, con Ángela, digamos que es ese tercer buscando problemas, ¿no? Que Ángela no te va a quitar amenaza, que es otra de las cosas que no me gusta de Ángela. Me parece buena aliada, pero no me gusta que tenga cero de intervención, ¿vale? Porque a ti lo que te compensa es, vale, yo me busco el esbirro, yo lo reviento con Thor, que tiene muchísima fuerza, pero tú intervenme, joda, ¿sabes? Y el hecho de que no intervenga nada, pues no compensa tanto realmente Ángela. Entonces a lo mejor es incluso posible que me caiga Ángela y meta buscando problemas a mayores, ¿no? Pasa que, bueno, como veremos también uno de los grandes problemas de Thor es el hecho de defenderse. No tiene una gran defensa. Entonces, bueno, tener algún que otro aliado, aquí tenemos tres, para que en algún momento se coman ellos el golpe, pues no está de más, ¿vale? Entonces lo utilizamos para pegar, la utilizamos para pegar, la utilizamos para prepararnos y para intervenir. Esta sí, porque interviene muy bien, interviene de dos, pero luego los utilizamos de barrera, ¿vale? Y es la manera que tenemos de defendernos. Thor nos va a sufrir de intervención y nos va a sufrir de vida, ¿vale? No tiene una buena defensa, no tiene una buena intervención, lo que sí que hace es que revienta, tiene muchísimo daño. Entonces, lo que he tratado de hacer también, viendo un poco el coste cero, es meter tres resistencias divinas. Porque otra de las grandes, digamos, pegas que tiene Thor es que sufre muchísimo los estados. Como te aturdan, o sea, el gran poder de Thor es atacar. Y cuando ataca, que se activen cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando derrotamos un esbirro, poder jugar una por ellos. O cuando derrotamos un esbirro, poder prepararnos y poder volver a pegar. Cuando a Thor lo aturdes, es posiblemente el héroe que más sufre ese estado. Entonces, hay cartas, vamos a ir un poco hablando de por qué he desechado algunas cartas. Hay cartas como Golpetazo, que de primeras fue una de mis primeros picks, me parecía buenísima. Que por cero agotas un arma, que en este caso es el martillo, el Mjolnir, que lo tenemos aquí. Y le sumas más tres. Entonces, en vez de atacar de tres, porque Thor ataca de dos, más el Mjolnir son tres, más tres son seis. Es una barbaridad de daño por cero. ¿Cuál es el problema? Que si te aturcen, esta carta no te sirve de nada. La tienes muerta, mano. Y os voy a explicar un poco cuál ha sido una de las situaciones más duras que te pueden suceder con Thor en solo. Y que te puede hacer que una partida que tienes súper controlada se te va del traste. Imaginaos que tenemos muchísimo daño y con Thor es lo normal, es ir acumulando daño, 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 daño. Y llega un momento que ya nos tenemos que dar la vuelta y curarnos mucho. Entonces, por eso meto también un tomarse un respiro por aumentar la recuperación. Pero no es un héroe que se esté cambiando constantemente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que llega un momento que acumulas daño y puede ser que por la razón que sea, pues te sale un esbirro a mayores, que no contabas con él, te sale una carta de encuentros en la que te atacan los esbirros y el villano, o te vuelve a atacar el villano, o te tienes que comer daño, bueno, por lo que sea. Entonces te tienes que agotar, ¿vale? O lo que sucede en el escenario de Khan, que hay una carta que te dice que en el momento en el que... Bueno, es un accesorio que se vincula al héroe. Te dice que en el momento en el que te vas a preparar, no te preparas. Descartas esa vinculación, bueno, ese accesorio. Entonces, ¿qué sucede? Que te quedas todo el turno del villano, que te vas a comer hostias como panes, porque no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues te quedas así, te revientan los esbirros, te revienta el villano y te dan turno. ¿Qué sucede si en esos turnos en el que nos hemos quedado agotados, nos aturden? Pues un problemón increíble. ¿Por qué? Porque tú estás aturdido y te dan turno, y estás agotado. ¿Cómo me quito el aturdido? No puedo. No puedo. ¿Con cartas como Golpetazo? No puedo. ¿Con otras cartas que a lo mejor tengo por aquí que... Ah, con cartas como el Jambor? No puedo. ¿Por qué? Porque dice, después de que tu héroe ataca un enemigo, cuando tu héroe realice un ataque básico, y alguna más que hay por aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el gran problema de Thor cuando se queda aturdido? Que se queda completamente vulnerable. Pierdes todo el turno. No puedes hacer absolutamente nada. Todas estas cartas te quedan vacías en mesa o en mano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué he tratado de hacer para paliar ese gran problema que tiene Thor? Jugar a eventos. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo una lluvia de balas en mano, lo que hago es juego la lluvia de balas y me quito el aturdido, por lo menos. ¿Vale? Porque si no, el problema que sucede es que me quedo aturdido, tengo que esperar al final del turno para enderezarme, pero sigo aturdido. Le damos turno al villano. Nos entra un mogollón de daño. Cuando nos vuelva a dar el turno, lo único que puedo hacer es agotarme, pero simplemente me quito el aturdido. No hago daño. Y entonces es una cantidad de tiempo perdido increíble. Pero increíble. Y una cantidad de tiempo en el que no estás robando cartas porque no estás utilizando las cartas que tienes en la mano, que de verdad os destroza la partida. Entonces, uno de los grandes consejos que yo os daría, aunque, bueno, me siento un poco raro dando consejos aquí, cada uno que un poco juegue como quiera, ¿vale? Pero uno de los grandes problemas que yo le doy a Thor es que tenéis que jugar eventos, gente. Tenéis que jugar eventos. Tenéis que jugar a llevar eventos como lluvia de balas, a poder jugar al lanzamiento de martillo, o eventos que sean ataque. Creo que el relámpago no es un ataque como tal, en el que podáis poder quitaros estados, ¿vale? Llevamos tres copias, por eso mismo, de resistencia divina, para podernos quitar estados si en algún momento nos meten alguno. Tampoco es una cosa que tengas que guardarte en vano, ¿vale? O sea, si la tienes en vano, te curas de dos, porque Thor va a comer mucho daño y ya está. Que en algún momento te coincide en vano y te mete con un estado de aturdido, pues ya aún mejor. Pero tampoco es una carta que te tengas que reservar en mano. Pero, por eso mismo, creo que el arquetipo en el que mejor funciona Thor, dentro del propio arquetipo de esbirros, es con eventos, ¿vale? Como lluvia de balas, que ahora veremos. Entonces, bueno, hemos repasado un poco el coste cero, y porque os traigo el coste cero, vamos un poco con el coste uno. Pues, una vez más, lo que hacemos aquí es meter cartas que nos ayuden a hacer siempre el daño con el héroe, ¿vale? A que el héroe pueda... ¿Qué es lo que mejor se le da a Thor? A atacar. Pues que pueda atacar la mayor cantidad de veces posible. Y entonces, por eso mismo, he metido furia de combate y he metido dos copias. Dice que, respuesta, después de que tu héroe ataque y derrote un esbirro, infliges un daño a tu héroe, ya os digo que vamos a estar comiendo bastante daño, y prepara a tu héroe. Entonces, ¿por qué solo llevo dos copias y no llevo tres? Me parece una carta buenísima, pero solo llevo dos copias porque me he dado cuenta que en los decks de 40 cartas, el hecho de llevar solo dos es suficiente. Si le metéis la tercera copia, lo más probable que suceda es que os va a quedar siempre en mano o como que se os va a atascar, ¿vale? Ya vais a tener una en mesa y entonces no es del todo rentable. ¿Podría entrar una tercera copia? Podría. Hay gente que prefiere robársela cuanto antes y tenerla en mesa. Yo creo que la siento un poco innecesaria. Pero bueno, ahí ya va un poco el jugador. No digo que sea malo del todo, pero a mí me gusta no encontrarme con una segunda copia cuando ya tengo una en mesa. Entonces, bueno, ¿que la tengo y la puedo jugar? Perfecto. ¿Que no la tengo? Bueno, pues voy lidiando, haciendo daño de otras maneras. Bueno, tomarse un respiro, que yo os expliqué por qué la incluyo y resolver el problema de golpes, que me parece la mejor carta que trae Valkyrie en todo su pack, ¿vale? Resolver el problema de golpes es una carta que nos viene muy bien no solo para Thor, también para Hulk, que lo veremos para la semana que viene. Un poco para explicaros un poco lo que va a hacer el canal en los próximos días, incluso semanas, incluso meses, es que esta semana es la semana de Thor, la semana siguiente es la semana de Hulk y ya con eso terminamos a Khan, todo el escenario de Khan con las cuatro variantes y entonces después nos viene la campaña de guardianes, que por cierto, os estoy testeando y preparando un deck con guardianes que lo que haremos es tratar de meter a todos los guardianes en el mismo deck, ¿vale? Para intentar tematizar esa campaña al máximo. No va a ser el deck más competitivo del mundo, pero siento que es un deck muy divertido y que además es súper bonito para jugar en la campaña, ¿vale? Porque te van a salir todos los aliados guardianes, entonces llegará un momento en el que es posible que tengamos a todos los guardianes de la galaxia en mesa y eso es muy guay. Entonces, bueno, pues eso, que lo sepáis un poco para que sepáis un poco qué se avecina en el canal en las próximas semanas. Resolver el problema de golpes nos dice que agota a tu héroe, quita tanta amenaza a un plan como la puntuación de ataque de tu héroe. Realmente sabemos que de primeras Thor siempre va a estar atacando de tres, entonces por uno intervenir de tres en Thor muchas veces es una muy buena opción, aunque lo tengas que agotar, es muy buena opción, pero es que además si tenemos el entrenamiento de combate lo que hacemos es intervenir de cuatro. Cambia un montón las partidas con este deck, pero un montón cuando nos sale entrenamiento de combate. Incluso a veces me he planteado el hecho de poner dos copias porque salga cuanto antes, pero bueno, al final creo que me compensa más como lo tengo ahora estructurado. El entrenamiento de combate hace que desde el turno uno, si lo tenemos, estemos atacando de cuatro. Y eso no es solo pegar de cuatro, que es una gran diferencia, porque hay bastantes esbirros de culo cuatro. Parece que no, pero ya no solo con Khan, con muchos otros escenarios. Hay como ahí una barrera bastante importante de héroes que pueden llegar al cuarto daño y héroes que no pueden llegar. Y no es lo mismo pegar de uno o de dos que pegar de tres o de cuatro. Creo que es súper exigente ese cuarto escalón, ¿vale? Y que lo puedas hacer con entrenamiento de combate me parece muy importante. Y en este deck tiene aún más sentido chetarte el ataque porque no solo vas a atacar con tu ataque, permitidme que me repita, sino que además vas a intervenir con tu ataque. Entonces intervenir de cuatro también es muy importante. Luego, ¿qué tenemos en coste dos? Los dios del trueno, ¿vale? Que creo que son generadores de recursos suficientes. Por eso también he descartado elitransporte y cointransporte. Una de las cosas que me planteé de primeras, aún ya sin Valkiria, antes de que me llegara el pack, es tratar de hacer un Thor, digamos que tengo una obsesión con agresividad, ¿vale? Y ya no solo con Thor. El tratar de hacer un deck en agresividad que se mantenga en el tiempo, que tenga cierto control en mesa, que no sea víctima de lo que salga. Porque muchas veces lo que más me pone nervioso con agresividad, y por eso quizás siento que no soy buen jugador de agresividad, ¿vale? A mí siempre, desde hace años, siempre he tendido al control. Jugando no Marvel Champions, jugando Magic, siempre he tendido al control. Y, bueno, en agresividad siempre he tratado de mejorar, pero siempre me ha costado un poco más. Es algo que no me siento cómodo ya por mí, ¿no? Por eso muchas veces digo que las cartas no las eliges tú, las cartas te eligen a ti. Y un poco va en el carácter del jugador también, que le gusta jugar más y que le gusta jugar menos. Y a mí me pone muy nervioso, es un poco excesivo, ¿no? Pero para que me entendáis, me pone nervioso el hecho de sentir que no tengo control sobre lo que está sucediendo. Y con agresividad, traté de hacer un deck de primeras que tuviese cierto control, que me pudiese generar recursos, que pudiese ir a costes, bueno, pues estos son bastante altos, entonces tratar de lidiar con estos costes y demás, y tratar de lidiar con otras cartas, pero me he visto incapaz. Me he visto incapaz. Me veo que es un deck que no funciona, no acaba de funcionar. Y creo que, una vez más, lo más interesante es irse a eventos, ¿no? Y por esa razón, tenemos cartas como Lluvia de Balas, que hace Lluvia de Balas por 2, haces 5 de daño a un enemigo. Además, la única pega que tienes es que tienes que agotar un arma. El arma la vas a tener siempre en mesa porque es el Mjolnir. Por eso, he decidido darle prioridad a Lluvia de Balas por encima de Asalto Implacable, por ejemplo, ¿no? Asalto Implacable, que es una carta muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy popular en los decks de derrotar esbirros. Lo que hace es que hace 5 de daño a un esbirro. Si has pagado el coste a esta carta utilizando un recurso de fuerza, este ataque gana brutalidad. Entonces, ¿es buena esta carta? Sí, me parece muy buena. ¿Cuál es la diferencia y por qué elijo Lluvia de Balas? Por la versatilidad que te da Lluvia de Balas, ¿vale? Porque aquí lo puedes hacer a un enemigo cualquiera. Lo puedes hacer tanto a un esbirro como a un villano. Y eso me parece que le da una ventaja sobre esto, ¿vale? Es verdad que te pierdes la brutalidad pero, bueno, es que cada vez hay esbirros más grandes y cada vez la brutalidad en ese caso compensa menos y además, en este caso, la brutalidad la podemos hacer con el lanzamiento de martillo que es incluso mejor carta, ¿no? Con brutalidad que nos dice que nos devolvamos el miolínida a la mano y hacemos 8 de daño con brutalidad. Entonces podemos hacerle daño al esbirro y al villano a la vez. Otras cosas que me he encontrado en este deck que hay que destacar es que he tratado de ir siempre como os decía al principio a tratar de montar algo de mesa con generadores de recursos y poder jugar cuanto antes a Asgard y poder tener uno más de mano uno más de tamaño de mano cuando estás en héroe sobre todo porque solo tiene cuatro de mano Thor cuando estás en héroe y es eso. Era demasiado lento y no me acababa de funcionar y de darle como una prioridad increíble a Asgard me he dado cuenta que en este deck no es tan importante y que otras cartas como el Yelmo de Thor que antes no le daba tanta importancia me he dado cuenta que en este arquetipo o que en este deck en particular son súper importantes porque el Yelmo de Thor te vas a ir a más 5 de vida te vas a poner en 19 de vida y entonces entre los 19 de vida entre que te puedes curar y demás llega un momento en el que estás bastante tiempo como héroe y estás pudiendo pegar bastante estás pudiendo ponerte esbirros estás pudiendo robar dos cartas por turno y entonces llega un momento en el que Asgard no es tan importante por eso os digo que bueno que he tomado las decisiones que he tomado a la hora de diseñar el deck luego tenemos a Valkyria que sí que me parece un aliado interesante para poner porque Valkyria nos ayuda mucho con los esbirros porque normalmente bueno siempre no me ha sucedido ninguna situación en la que hiciera dos de daño dice que después de que Valkyria entre en juego inflige dos de daño en esbirro tres si has pagado el coste de esta carta utilizando un recurso de energía bueno como tenemos los dioses del trueno y como bueno este deck no se caracteriza por tener rayos o sea por tener energía en particular es un deck bastante como decirlo bastante flojo en eso pero si os dais cuenta las propias cartas de Thor bueno primero los dioses del trueno ya nos van a generar energía por sí mismos pero es que luego los lanzamientos del martillo dan energía el Mjolnir no lo vas a utilizar a veces sí si te vas a volver en alter ego y luego recuperártelo pero es raro furia de combate ya te da energía tienes el recurso doble de energía tienes el recurso universal del poder de la agresividad entonces normalmente lo acabas pagando y acabas haciendo los tres daños es muy raro que no lo puedas hacer daos cuenta que además estamos robando bastantes cartas cuando nos ponemos esbirros entonces es habitual robarte cartas en las que te aparezca ese recurso en particular para poder jugar a Valkyria y luego tenemos a Damacyr que me parece un cartonazo me parece posiblemente pues junto con el Mjolnir o los dios del trueno o alguna cosa así la mejor carta de Thor porque el hecho de poder preparar a Thor es casi más importante en Thor que en cualquier otro héroe obviamente hay otros héroes que les viene muy bien prepararse pero Thor el poder prepararse y poder volver a pegar es que llega a veces hay algunos turnos en los que Thor este deck es un auténtico espectáculo gente o sea es verdad que no tienes tanto control de mesa es verdad que no va a ser un deck no va a ser el deck más potente del universo pero tener turnos en los que te bajas un esbirro vale te entra un esbirro quitas tres de amenaza pues yo que sé haces ocho de daño revientas al esbirro le haces daño al contrario o sea al villano después te agotas y vuelves a pegar al villano de cuatro o sea haces una cantidad de daño y quitas amenaza te estás curando o sea son súper épicas las partidas con Thor son muy espectaculares o pegas de cuatro con Thor bajas a Damasif entonces te preparas vuelves a pegar intervienes con Damasif o sea son muy bonitas son unas partidas muy divertidas entonces bueno este es un poco el deck que he diseñado y aún así me parece que es obligatorio hablar de algunas cartas que he desechado y deciros por qué vale porque el mismo proceso que he sufrido yo a la hora de tratar de diseñar el deck es algo que os habrá podido pasar a vosotros y hay cartas que se quedan fuera que realmente llaman la atención como es el salón de los héroes entonces bueno me veo un poco en la obligación de hablaros un poco de todo y porque he tomado algunas decisiones y vamos a vamos a hablar un poco de por qué he descartado algunas cartas asalto implacable y Bill obviamente ya bueno ya los hemos comentado sobre todo Bill golpetazo yo os he comentado por qué o el Jambor vale porque dependen demasiado de que Thor no esté agotado otras cartas como por ejemplo bueno vamos a ir por orden que las tengo por aquí incluso cartas que están fuera de cámara Tigra Tigra me parece muy buena aliada vale además Tigra pues tiene una habilidad buenísima para los esbirros que es cuando derroto un esbirro curas uno de daño a Tigra que sucede una vez más que yo creo que ningún esbirro del juego va a pegar lo mismo que pega Thor entonces te va a compensar siempre tratar de preparar a Thor para un segundo ataque que tener un aliado en mesa además como es un deck que no se caracteriza por potenciar los aliados en ningún tipo de aspecto pues no te va a compensar no te va a compensar los Asgardianos por lo que estoy viendo en norma general lo que compensa es tratar de fortalecerlos a ellos al héroe en sí no meterle aliados o fortalecer a sus aliados ellos ya pegan muy duro y lo que queremos es que peguen aún más y más veces vale entonces Tigra no me acaba de convencer luego Hércules Hércules no sé multijugador al menos en solo no es una buena carta el coste para jugar a Hércules se reduce en uno porque hay esbirro que esté enfrentado a ti entonces ¿qué sucede? nunca vas a tener más de uno o de dos esbirros enfrentados a ti ¿por qué? porque es un suicidio al menos en solo ¿vale? en solo si tienes tres prepárate para morir a ver con tres he remontado alguna situación he remontado alguna partida teniendo tres esbirros pero pero no es lo habitual lo habitual es que quieras tener uno te robas dos cartas lo revientas al siguiente turno te buscas otro lo revientas robas dos cartas etcétera pero nunca vas a tener más de uno entonces Hércules no te compensa porque es excesivamente caro y por esto mismo es por la misma razón por la que no se puede meter os reviento al menos en solo os reviento dice que robas una carta por cada esbirro que esté enfrentado a ti pero es que claro nunca vas a robar más de una como mucho dos pero no puedes irte a tres es una vez más un suicidio entonces os reviento en solo no no compensa mucho otra carta que no compensa mucho en solo y que por eso os digo que Thor cambia mucho dependiendo de si juegas en multijugador o en solo es el Venga Ki el Venga Ki no lo he podido probar en multijugador pero por lo que leo me parece un cartonazo dice inflige un daño un esbirro si tienes el rasgo aéreo te enfrentas a ese enemigo entonces claro esto lo vas a utilizar para coger a los esbirros que esté enfrentados a tu compañero te los pones tú enfrentados a ti y robas dos cartas el aéreo siempre lo vas a tener porque tienes el Mjolnir que te da el aéreo entonces es una carta que posiblemente multijugador irían las tres copias pero pero que esto no en solo ya están enfrentados a ti entonces no no compensa absolutamente nada otras cartas que que he querido probar bueno bicho le sucede un poco lo mismo que a Tigra vale es un héroe que además en este caso va muy bien porque es muy barato tenemos poca mano entonces lo podemos pagar y nuestro héroe va a estar siempre atacando y entonces después de que tu héroe realice un ataque básico cubra uno de daño a bicho entonces me parece muy buena carta pero al final como quiero darle prioridad al hecho de tener eventos que me puedan quitar estados y demás pues se ha quedado fuera luego otras cartas bueno lo mismo con Troj vale lo mismo con los aliados ya no voy a insistir no sé si hay más aliados por aquí el caso de de Spider Girl de Thor vamos a verlos un poco todos y de Gendal vale vamos a ver un poco todos a los aliados lo mismo Spider Girl me parece un cartonazo increíble pero un cartonazo increíble porque después de que juegues Spider Girl aturdes y confundes un esbirro entonces te buscas un esbirro lo dejas con Spider Girl inutilizado todo un turno ya sea para una cosa o para otra y luego aún si te cambias de forma aún podrías volver a tenerlo inutilizado otro turno entonces eso te da mucho timing te da mucho tiempo pero una vez más prefiero estar tratando de de jugar con el héroe tratando de aumentarle el daño tratando de poder hacer que él inflinja el daño que como no nos vamos a potenciar de ninguna manera esto no es el aspecto de liderazgo no creo que no acaban de compensar Thor el tema que tiene Thor es que el daño se lo hace al villano entonces tampoco nos compensa Valkyria sí además Thor es uno más caro que Valkyria entonces creo que no acaba de compensar Jane Foster y además juega con el hecho de el recurso de fuerza no el de rayo entonces pues no sé no me acaba de convencer Trog lo mismo y Gendal ahora vamos con esta planificación Gendal lo que sucede es que es carísimo primero no tenemos una gran mano eso lo sabemos luego Gendal sí que pega muy fuerte sí que interviene muy bien pero el tema que tiene Gendal es que bueno su habilidad es más para el control sí que es cierto que con la habilidad que tiene nos miramos tres cartas y nos podríamos colocar esbirros para que entre en juego y nos haga saltar la habilidad de robarnos dos cartas pero al final siempre se me acaba cayendo de las 40 primeras cartas ¿vale? a las que doy prioridad y un poco por lo mismo primero es muy caro tenemos poca mano y segundo no es algo que Thor potencie mucho ¿no? el tener aliados también quiero decir que va un poco en mi personalidad no soy una persona un jugador que se encuentre muy cómodo jugando con aliados de hecho liderazgo es un aspecto que no o sea que me gusta que disfruto pero que no no acabo de sentirme cómodo jugando con los aliados es algo que que tengo que darle tiempo pasa que bueno ya cuando venga el deck de liderazgo que tengo preparado con los guardianes yo os hablaré un poco de de según que cosas ¿vale? veo a veces en Marvel CDB decks que llevan 8, 9 aliados y a mi eso me parece una exageración no sé no sé no entiendo en un deck de 40 cartas meter más de 5 o 6 aliados de hecho creo que el que estoy preparando de guardianes está en 4 o 5 4 o 5 ya no llega ni a 6 a veces eso puede ser un problema porque te quedas muy estancado de aliados pero es que si no muchas veces me encuentro con 3 aliados en mesa y ya tienes 2 en mesa y es como no sé no sé sabemos que el máximo son 3 en mesa entonces puedes sumarlo a 4 y tal pero no no sé no sé no me siento cómodo teniendo muchos aliados en el deck bueno vamos con otras cartas vapuleo vapuleo me parece una carta muy interesante porque haces 3 de daño a un enemigo si es la primera carta que has jugado en esta ronda la devuelves a tu mano el tema es que aquí le he tenido que dar prioridad a lluvia de balas porque hace 5 de daño por el mismo coste haces 5 de daño además con vapuleo lo que sucede no la he testeado tanto entonces es probable que me esté equivocando pero lo que me sucede con vapuleo es que como tenemos poca mano realmente vas a hacer 3 de daño y te la vas a recuperar y siempre vas a querer jugar alguna cosa más en otro sentido vale en vez de hacer daño también vas a querer a lo mejor intervenir o jugar alguna otra cosa entonces solo vas a poder jugarla una vez es raro que con un tamaño de mano tan corto puedas jugarla dos veces y aunque la jugases dos veces sería hacer 6 de daño por 4 entonces compensa más la lluvia de balas que por 2 haces 5 directamente por eso la he descartado el ataque relámpago me lo he planteado pues porque hace dos cosas que son importantísimas que es inflige 2 2 de daño a un enemigo y quita a estos de amenaza un plan me parece un cartonaco increíble además tiene el recurso de energía entonces es uno de de los eventos que me planteo meter a lo mejor ¿cuál es el tema del ataque relámpago? pues que tiene un coste 3 entonces ¿qué sucede? que se me antoja un poco cara entonces prefiero a lo mejor atacar de eso de 3 o de 4 con Thor y poder jugar una por ellos que por 0 estás quitando 2 de amenaza que tratar de pagar 3 para el ataque relámpago ¿vale? luego el contraataque es una planificación igual que al acecho me he planteado meterlas pero el problema es que ya sufrimos bastante daño per se el héroe porque con Thor nunca te va a compensar defenderte no tanto por la defensa que bueno tiene 2 no es una locura pero tampoco es que esté mal sino por el hecho de que no te compensa agotarte con Thor como hemos visto a lo largo del vídeo lo que queremos hacer es pegar siempre todos los turnos queremos estar pegando para activar diferentes cartas entonces el hecho de no poder pegar si te estás defendiendo no te compensa entonces vas a comerte un montón de daño que una carta se te active cuando sufres daño pues no sé hasta qué punto es interesante gente porque a veces ese daño no es tanto ¿vale? o sea a veces el daño que te hace el viano pues son 2 o son 3 o te lo hace un esbirro vale que puedes elegir tú cuando haces ese daño pero no eliges tú cuando viene ese daño grande en el que compensa utilizar esto ¿sabéis? no eliges tú los aumentos que entran entonces es una carta que va un poco ¿cómo decirlo? al azar ¿vale? entonces además el daño hay una cosa de esta carta que no me gusta nada y es que la cantidad de daño que infliges es a ese enemigo que te hace el daño entonces ¿esta carta cuando compensaría? cuando te ataca el villano y te ataca pues de 5 y te hace mucho daño y entonces tú esto te lo descartas para reventar un esbirro ahí sí que me parecería buena porque entonces tú esos esbirros que son tan gordos con esto le haces daño además no sé ah no en este caso si se considera ataque pensé que no pero bueno por si tuviese represalia o lo que fuese el esbirro ¿vale? pero pero entonces te comes el daño del villano que es un montón y se lo aplicas al esbirro ahí sí que compensaría pero el querer hacerle daño al villano es que ya se lo vas a hacer igual con lo que ataca Thor y el utilizar esto para un esbirro que no suelen atacar de mucho pues no tiene mucho sentido de hecho el gran problema de los esbirros muchas veces no es tanto el daño que te hacen sino que a veces cuando se activan contra ti provocan cosas ¿vale? provocan que te descartes provocan estados provocan no sé diferentes cosas que hace que trates de quitártelos cuanto antes mejor por ese efecto que hacen no tanto por el daño que te comes entonces creo que contraataque en ese sentido no compensa luego vamos con al acecho al acecho la probé no va mal la verdad no va mal pero al acecho tiene un problema que tiene también el salón de los héroes y que tiene también el contraataque por su naturalidad y es que tú cuando estás jugando estas cartas fijaos pago uno pago dos pago cuatro ¿sabéis que hemos hecho? absolutamente nada absolutamente nada o sea tú te bajas esto y hasta que no se active estás pagando para nada el impacto de estas cartas en mesa cuando entran en juego es nulo es cero y ¿cuál es el problema? que Thor no se puede permitir esto a lo mejor una heroína como como es como viuda negra o algún otro héroe puede permitirse bajar cartas para un futuro ¿vale? porque va muy bien para preparar cosas que puedan suceder después Thor no se puede permitir eso es lo que os hablé antes Thor no puede permitirse estar agotado un turno entero o no puede permitirse estar aturdido un turno entero tiene que estar siempre haciendo daño para que siempre se activen las cosas que le vienen bien a Thor entonces contraataque y al acecho no no compensan porque no haces no estás generando un recurso para que sucedan cosas en mesa y los esbirros sobre todo en solo te exigen mucha inmediatez porque es lo que os dije a ti no te interesa que un esbirro que entre en mesa cuando le toque al villano te ataque o te intervenga no te interesa eso a ti te interesa que baje y reventarlo entonces si el esbirro ya lo tienes en mesa y te bajas esto esto no te compensa si el esbirro lo tienes en mesa y te bajas esto esto no te compensa ¿qué te compensa? pegar un montón y quitar amenaza o pegar un montón con lluvia de balas y pegar también con Thor vale os compensa hacer siempre cosas utilizar los recursos para siempre estar generando cosas a vuestro favor y el salón de los héroes es una carta que cuando lo bajas no hace absolutamente nada la habilidad que tiene es una habilidad potentísima porque te hace robar tres cartas robar tres cartas con Thor es incluso más valioso que robar tres cartas por ejemplo con Capitana Marvel porque no es el mismo valor el que una heroína que roba mucho robe más que un que en este caso un héroe que roba poco que además tiene poco tamaño de mano le hagas robar tres cartas vale esta carta realmente para Thor es buenísima ¿cuál es el problema? que es muy lenta y entonces a lo mejor en multijugador sí que podría compensar porque no solo tienes tus esbirros también te puedes ir atrayendo los esbirros del compañero o de la compañera entonces siempre lo vas a rellenar muy pronto y luego te das la vuelta y robas tres cartas ¿cuál es el otro problema en solo? que primero no avanza a la velocidad que avanzaría en multijugador seguramente pero el otro problema es que además su acción es en alter ego como os dije no vamos a ir tantas veces a alter ego realmente con Thor y con el Yelmo nos vamos a 19 de vida vale además la resistencia nos va a ir curando entonces no vamos a estar tantas veces en alter ego entonces en esos momentos que nos vayamos a alter ego sí que robaremos las tres cartas pero no son tantas veces durante la partida entonces me parece que no acaba compensando además a lo mejor robar tal cantidad de cartas puede compensar si te quieres hacer un deck como os dije antes que estábamos buscando montar mesa montar estrategia montar algo que vaya más a largo plazo pero como aquí estamos jugando eventos no es tan importante el tener muchas cartas en mano vale o sea al final que vamos a hacer 5 de daño por aquí 4 de daño por allá y quitamos 2 de amenaza perfecto ya está que vamos a hacer vamos a quitar 4 de amenaza y vamos a hacer 5 de daño vale perfecto ya está o sea hiciste eso en tu turno y das turno al villano ya está no necesitas tampoco muchísimas cartas para hacer eso y tampoco vas a quitar 4 de amenaza con otras 3 cartas vas a quitar 4 de amenaza con otras 3 cartas vas a quitar 4 de amenaza o no vas a hacer 5 de daño 5 de daño 5 de daño 4 de daño no vas a hacer toda esa cantidad de daño porque siempre va a llegar un momento en el que por una cosa o por otra te tengas que frenar porque los esbirros ya están derrotados o porque el plan ya está a cero por lo que sea entonces tampoco hay que hacer muchísimas cosas infinitas cosas en un solo turno vale entonces no compensa tanto robar tantas cartas luego tenemos cosas como el bifrost el bifrost fue una de las cosas que más ganas le tenía al deck de valquiria porque nos hace buscarnos cartas de bueno aliados de asgard entonces por eso cuando me llegó valquiria me quería hacer un deck tribal de asgardianos que me parecía muy divertido poder jugar el bifrost poder jugar con todos los aliados de asgard excepto el pobre bill pero no compensa gente o sea si el bifrost realmente fuese un un apoyo que te permitiese buscarte cualquier carta de asgard entonces a lo mejor si que podría compensar pero buscarte solo aliados no compensa también es verdad que eso estaría muy roto ¿cuál es el gran problema que le veo yo al bifrost? que solo te deja buscar en tu mazo y eso es un problema si fuese una carta que te dejase buscar también en el descarte esta carta cambiaría por completo y sería buenísima ¿vale? ¿por qué? porque a veces el bifrost te puede tocar que esté al fondo de la baraja que no te salga de primeras entonces ¿qué sucede? estoy jugando cartas estoy jugando cartas estoy jugando todos los aliados y luego cuando yo tengo prácticamente todos los aliados en el descarte me aparece el bifrost y es carta muerta es carta muerta entonces has echado todo un primer ciclo de baraja con una carta muerta en el deck y una vez más creo que Thor no se puede permitir tener ni una sola carta muerta en el deck si fuese del descarte perfecto porque te daría igual sacarla al principio que sacarla más tarde lo agotas te buscas cualquier carta en el descarte y la pones entonces me parece que no compensa ni para Thor y me atrevería a decir que tampoco para Valkyria ni el bifrost ni el salón de los héroes no lo sé son opciones que os doy gente tampoco digo que siempre sea yo la persona más acertada del mundo tenemos ahora momento triunfal ya estamos quedando con poquillas cartas vamos a traer por aquí todas estas vamos a poner por aquí a Thor que quede chulillo y Valkyria porque al final estamos un poco repasando todo el mundo asgardiano vale momento triunfal ¿por qué momento triunfal acabó saliendo del deck? porque después de que ataques y derrotes a un enemigo te curas uno de daño por cada daño sobrante que hayas infligido ¿cuál es el tema aquí? que me parece que es más importante resistencia divina por el hecho de que te cura de dos que más o menos va a ser siempre el daño sobrante o sea puede llegar un momento que te sobran cinco de daño pero ¿qué queréis que os diga? prefiero tener dos seguro que tener que estar esperando a ese momento en el que pueda hacer el daño sobrante ¿vale? y además aquí lo que sucede con resistencia divina es que te descartas de un estado por lo de siempre pues por si te entra el aturdido sobre todo o incluso el confundido y esto en un momento triunfal no lo hace entonces por eso al final he decidido meter resistencia divina luego el pagarás por eso hoy he visto un vídeo de juncal bueno de juncal perdón es de juncal pero creo que lo tenéis en la mano de Thanos ¿vale? que es un vídeo en el que hace repaso a todos los bueno cuando digo hoy no es el día en el que estáis viendo este vídeo es la semana anterior ¿vale? pero es un vídeo en el que hace repaso a todos los arquetipos que hay dentro de protección creo y dijo una frase que me quedó grabada gente dice que los eventos de protección perdón las cartas de protección son las más caras porque las tienes que jugar en el turno del villano ¿vale? y sí que es cierto que eso encarece la carta aún a mismo coste encarece la carta porque cuando te dan turno esas cartas ya no las tienes entonces tienes mucho menos margen en tu turno para jugar tu turno ¿vale? entonces ahí hay bueno hay particularidades en protección que hay que tener en cuenta y aquí sucede un poco lo mismo es una carta que vas a querer pagar después de que el villano te ataque o sea la juegas en el turno del villano y eso a un héroe que tiene de mano cuatro aunque luego la podamos ampliar con Asgard o de manera un poco artificial con Dios del Trueno es demasiado caro y es una carta que no te va a interesar para tener esta intervención prefiero tener tres resolver el problema que aunque me tenga que agotar controlo yo cuando la juego cuando me viene bien jugarla además aquí quita tanta amenaza de un plan como la cantidad de daño que hayas sufrido aquí vas a saber en todo momento cuál es exactamente la amenaza que quieres bajar pues un poco la cabra tira al monte y siempre me gusta tener el control de lo que juego tratar de minimizar el tema azar y aquí que sucede que vale me guardo esta carta en mano porque quiero intervenir que sucede si el villano se saca un aumento de cero y pues solo intervengo de dos comprometes tu mano además del turno siguiente no sé me parece que no es interesante me parece que resolver el problema golpes es mucho mejor carta que esta al menos para Thor vamos con la siguiente vamos con entrar en combate me parece muy buena carta la verdad muy buen evento es una carta que seguramente a lo mejor entre con con Hulk aún no lo sé dice que inflige 6 de daño bueno tiene tiene el recurso de energía que en Hulk eso no va tan bien pero bueno ya lo veremos cuando llegue Hulk no vamos a anticipar cosas vale inflige 6 de daño en esbirro por cada punto de daño sobrante infligido para este ataque quitas una amenaza pues una vez un poco lo que ya habéis visto hasta ahora que sucede aquí mira por 1 o menos tenemos lluvia de balas que va a hacer 5 de daño en vez de 6 lo podemos elegir si hacer al esbirro o al enemigo aquí solo puede ser a esbirro y además el daño sobrante te quita amenaza pero una vez más no sabes cuánto va a ser ese daño sobrante y a veces te puede compensar esta carta y otras veces no y siendo un coste 3 te lo tienes que pensar muy mucho para saber si lo quieres incluir o no y más en un héroe que tiene poco tamaño de mano y más en un héroe que además te compromete con 4 cartas que ya están en coste 3 y una que está en coste 4 entonces es una carta que al final por su coste y por sus condicionantes he decidido desechar arrojarse en picado esta es una carta que me gustó mucho pero si la metéis no digo que no la metáis pero si la incluís yo metería una copia y sería una copia a modo de finisher vale tener como una copia en algo que digo bueno estoy súper fastidiado me voy a ir al pozo no hay solución o sea al villano le falta un montón de daño no voy a llegar a hacérselo y he perdido te robas esto y dices un momento a ver inflige 7 daño a un enemigo y uno a todos los demás enemigos ostras ostras que bien pues a lo mejor le puedo quitar el duro a ese esbirro que me está amonestando con esta carta además le hago 7 al villano y luego ataco con Thor y gano la partida yo que sé por daros ideas vale o sea al final es una carta que puede salvar partidas pero bueno es un finisher es algo que bueno si te sale pues bien pero bueno es un coste 4 que bueno ya hemos estado viendo que no es algo que le va muy bien a Thor y que no va del todo mal además tiene aprovecha que tienes que jugarlo con un héroe con rasgo aéreo Thor siempre lo va a tener siempre que tenga el mioling en mesa que es casi siempre entonces es una carta que le podría ir bien a Thor pero que si metéis meted una y si no pues también tened en cuenta que es para algo super particular vale de hecho en el primer ciclo de baraja es posible que esta carta ni la juguéis porque aún no tendréis dios del trono en mesa y aún no podréis permitiros o Asgard y no podréis permitiros pagar un coste 4 entonces pues por eso mismo se va a quedar fuera luego furia de combate yo os expliqué porque no meto la tercera copia y nos quedan Thor y el rescate bueno Thor obviamente es algo completamente obvio vale porque no entra no entra porque aún siendo un esbirro genial el problema que tiene Thor perdón un aliado el problema que tiene Thor es que es Thor Odinson entonces pues como sabéis no pueden coincidir en mesa dos personajes iguales entonces no puede entrar con Valkyria si que entraría de cabeza vale porque lo vamos a revisar un momento tiene dureza dice que cuando Thor ataque un esbirro que esté enfrentado a un jugador gasta recursos de energía y resuelve bueno gasta un recurso resuelve este ataque contra todos los esbirros que están enfrentados a este jugador creo que igual que sucedía con otras cartas está más orientado al tema multi vale al final estamos viendo que Asgard es como un rasgo que casi os diría que va más orientado al multijugador o al menos Thor y Valkyria creo que donde encuentran su lugar más cómodo podría ser multijugador o bueno no tanto no tanto los héroes o si a mayores sino también el hecho de jugar con buscarse esbirros vale es más en multi que siempre tienes más margen de maniobra tienes ayuda de un compañero además y claro esto va a compensar cuando tengas un montón de esbirros en mesa lo hemos hablado no vas a tener más de un esbirro más de dos como mucho en mesa vale jugando en solo entonces Thor no compensa tanto en solo pero bueno por tres un tipo que pega de tres que tiene dureza y que además puede matar más de un esbirro por turno es una buena carta no digo que no y luego tenemos al rescate que es la última que un poco así barajé a la hora de poder incluirla en el deck que es que por dos quitas dos de amenaza un plan al final es un poco parecida al puñetazo este básico que hay que os enseñé en el deck de viuda negra creo que es pero en ese caso por dos haces tres de daño en este caso solo por dos quitas dos de amenaza no me parece tan interesante vale y creo que al final el condicionante que tiene la por ellos que es que para que quitar dos de amenaza que quita lo mismo que esta carta tienes que tu héroe tu héroe ojo por eso digo que es importante atacar con Thor y hacer todas las cosas con Thor o con eventos que incluyan bueno que se consideren ataques del héroe porque así vas a poder activar otras cartas como la por ellos que después de que derrote son esbirro quitas dos de amenaza entonces como es bastante probable que puedas bajarte esbirros con defensor de los nueve reinos con buscando problemas o con ángela realmente creo que tres copias da por ellos compensa muchísimo más que jugaros al rescate por por un coste dos vale y nada un poco el repaso de todo el deck hasta aquí no sé si va a haber alguna cosa que pueda cambiar como os comenté a lo mejor un buscando problemas más y quitar un ángela no lo sé en principio me siento bastante cómodo con este deck incluso las partidas que he podido perder preparando el escenario de Kang me he dado cuenta que también es un poco mala suerte porque es como que de repente se dio la circunstancia ideal para que me salga esto luego otra cosa luego otra cosa y como una cadena de condicionantes que te revienta la partida pero realmente la partida iba muy bien entonces creo que estoy bastante cómodo con este deck como veis he barajado un montón de posibilidades no es algo que haya testeado en un día y ya os traigo el deck es algo que he visto con bastante tiempo con bastante antelación incluso antes de que me llegara Valkyria ya estaba probando cosas y bueno es algo que no sé vosotros si tenéis algún deck favorito de Thor dentro de este arquetipo de buscarse esbirros pues os agradecería que me dijera o a lo mejor en Marvel CDB tenéis una lista de cartas de Thor favorita y demás entonces pues bueno yo os voy a traer este deck para el miércoles para enfrentarnos a Kang y los Argonautas creo que son Argonautas lo estoy diciendo bien bueno a veces meto cagadas gente en los nombres ya lo siento pero creo que es así y nada pues este es el deck recordad que si os apetece traerme listas en liderazgo en justicia o en protección con Thor o sea listas del héroe en otros aspectos yo os lo incluyo lo meto en la descripción del vídeo del miércoles entonces así la gente que quiera probar el héroe en otros aspectos lo va a tener ahí o sea el que quiera traer su deck es bienvenido y os pondré en los créditos en la descripción de decir este deck es de esta persona tal y cual o sea no no va a haber ningún problema con eso yo encantado de que deis opciones a la comunidad y un poco bueno el repaso hasta aquí va casi una hora de vídeo hablando de Asgard hablando del arquetipo de buscarse esbierros y hablando de de Thor y de Valkyria es largo pero creo que la verdad es un vídeo que va a ser muy útil para todos vosotros gente creo que va a ser un vídeo que al que vais a poder recurrir pues muy a menudo cuando queráis tratar de diseñar un deck con respecto a Valkyria o con respecto a Thor y aquí un poco tenéis pues resumido todo en una hora un proceso que a lo mejor a vosotros os lleva semanas a vosotros como me ha llevado a mí no digo que que no sea así en el que a lo mejor estáis quitando cartas metiendo otras y no sabéis muy bien no os acaba de funcionar no acaba de intervenir bien coméis demasiado daño y os matan por daño entonces bueno pues yo aquí os traigo resumido un poco en una hora todo el proceso de todos los días que yo he estado trabajando sobre este deck y que espero o tengo la esperanza de que os valga de algo para vosotros en el futuro y nada el deck hasta aquí el miércoles os traigo la partida de Thor así que como siempre os digo nos vemos en próximos vídeos chao